Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito para el canal, en este canal de hoy estamos con TheBestInside y de fondo lo tenemos a Dani con el DiddyNet, hola Dani Hola, hola Vale, por cierto, si ya te había traído, estás en varias grabaciones de mi canal porque me acordé de cómo saludas Claro Bueno, este es un juego de terror, no solo juego de terror en el canal, pero es uno de los 32 juegos que me descargué que dije que iba a estar trayendo en su sesión para probarlos en el canal y después los jugaremos uno a uno a medida que vaya pasando el tiempo pero para tener más o menos una idea de lo que le descargué a la máquina y si se pueden subir estos videos o no así que, más allá de todo, un gustazo para los que pregunten de la pelea que el otro día uno preguntó me fue bien, muchas gracias y vamos para adentro por cierto, por si Dani quiere ver y por cierto, voy a cerrar el voy a cerrar el Opera que si no van a estar escuchándose los mensajes vale, ah, cierto compartirle a Dani no, no, si estoy compartiendo Dani no, no hace falta con que estés en el DINET creo que se me puso todo duro el juego en efecto, esto me pasa por estar cambiando ventanas ahora vuelvo bueno chicos, estamos de vuelta un nuevo juego ah, cierto espera que no quiero que se me ah, esto eh, DBS Insight selecciona dificultades de nivel aventura para aquellos que quieran descubrir la historia estándar los elementos de acción y los puzzles aparecen en partes iguales bestia para los que quieran un verdadero desafío vamos en aventura así como que se escucha muy fuerte ¿y qué cuenta de su vida Dani? pues aquí de aquí habla descansando aprovecho de las vacaciones ¿vacaciones de qué? o sea ¿de qué te estás tomando vacaciones? pues de la academia ¿vas a ser policía? no ¿y por qué le dicen academia? ¿qué estás estudiando? ingeniería informática ah, es cierto que me habías dicho ah, lo de los códigos que estabas estudiando el otro día, ¿no? sí por cierto chicos este muchacho va a salir bueno es bastante estudioso no como otros lo digo porque si quieres ver mis videos no por otra cosa Dani si ves que digo algo en algún momento interno tú no lo notarás pero sé a quién le estoy pegando ¿cómo se llamaba el el coso que dijiste el otro día? el tipo de el tipo de escritura que que dijiste el otro día? ah, lenguaje sí estás estudiando Python si alguien conoce qué es el Python pónganme un link abajo en la descripción es algo parecido a algo que sí, me dijiste que era parecido al al C C plus ¿no? no son lenguajes distintos con diferente tipo de paradigma Python es mucho más dinámico es cambio C plus es mucho más lenguaje certificado si ves que no te escucho porque yo empezo ¿por qué? Adam Adam ¿por qué nos atacan? ¿es esto sobre el trabajo de Adam? ¿qué quieres de nosotros? ¿por qué te atormenta nuestra familia? ¡no! ¡Adam! ¡no! 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 ¿qué has hecho con Adam? ¡oh Dios! ¡ahhh! 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 esta fuerte eh! toda linda la chica y Adam... bueno Adam... Adam cago si tu ves un cuadradito blanco en el medio de la pantalla Ya, que asumes que... Uy. Ah, se ve bastante bien, pensé que iba a estar peor optimizado. Ah, más adelante vamos, más dudas que tengo. Será desafiante, es verdad. Pero fue tú quien decías que querías salir de la ciudad. Siento caliente. Se me está quedando todo duro. El juego. A ver si puedo bajarle un poquito... Post-procesado. Sombras. Medio. Anti-aliasing. Medio. Sincronización vertical. Autovegetación. Medio. Desenfoque. Aplicar configuración. Ahí está mejor. Para el weekend, honey. No para el resto de nuestras vidas. Ah, esa es Adam. ¡No! ¿Qué significa chabola? ¿Casa? Oh, nuestra comida lo hizo aquí antes de nosotros. Sí. Los movilistas no sepieron de esperar a nosotros. Está bien. Podemos traerlo todo a nosotros mismos. Sí, lo que significa que yo me despedí mientras te das la comida desde el baño. Como que le queda el saco muy chico a la chica. 3 horas de drive y estamos finalmente aquí. El lugar parece tranquilo y tranquilo. Tal vez me ayudará a concentrar en esos malos telegramos que descubrirá. Digo, no estés ahí. Estas botones no se llevarán. Update. El lugar parece tranquilo y tranquilo hasta que Emma apareció. Emma se llamó. Eh, vale. Bueno, se puede correr. Mira, un kiosquito. Este... Este kiosquito yo lo quise... Bueno, me gustaría tener uno de estos pero en el patio de mi casa. Queda el espacio, ¿sabes? Que raro que... Mucho Motion Blur, tú. Eh... Y el volumen de los sonidos es súper fuerte, eh. Desenfoque no. A ver. What? Esperen un minutito chicos que... La cámara pegó el reseteo. Es súper raro eso. Cada tanto la cámara se pega un reseteo de... Porque sí, ¿sabes? Y avisa. Bueno, volvimos. Eh... Desenfoque no. Aplicar cambios. A ver. Ah, mucho mejor. Hay un pozo. Hay un pozo sellado. ¿Basura? Creo que puercos, tú. Sí, está bastante bien hecho este juego, ¿no? No tienes ni puta idea tú, Dani, ¿no? Eh... No lo he visto. No sé de qué va. Hay un cobertizo. Es un juego de terror. Yo tampoco sé de qué va. Ah. Pero tenía... Vistas muy positivas. Ah, van a sacar el Outlast... Eh... ¿Cámara? Hola. Camarita. Ah, vale. Estaba mal conectado. Van a sacar un Outlast multijugador. Cuatro supervivientes y un... Y los bichos que persiguen. What the fuck? Eh... Sí, en realidad McKenzie dijo que lo quería jugar contigo y con... Con los otros chicos. Fue bastante... Bastante específica porque dijo Dani en un momento, ¿sabes? Ah, claro. Sí. El tema es... Es... Es la calidad, pero... El Outlast funcionaba para computadoras no tan... No tan potentes, ¿sabes? Sí, macho. ¿Por qué no puedo abrir el auto? Sí, macho. ¿Por qué no puedo abrir el auto? Eh... No te quedes ahí parado. Esas cajas no se van a mover. Solo a rotar. Cerrar. Eh... Está cerrada. Vale. Y... ¿De qué cajas le está hablando esta chica? Ah, vale. Para comprar la grabadora, Adam utiliza la grabadora para grabar conversaciones y sus pensamientos sobre los eventos actuales. Eh... ¿Rotar? Ah... Ah... Emma wanted me to take the boxes inside. Vale. Gotta get those boxes inside. I should put the box on the table upstairs. Oops. Uff. Parece mi casa cuando estaba estudiando para los exámenes finales del secundario. Wow. Tengo que hacer... Caja en la mesa que hay ahí arriba. Vale. Si voy a mirar un cuadro, un perrito. Vale. Las llevo. Hay telas negras. Muchas cosas. Como que no sirven de nada. ¿Por qué tantas cajoneras en una misma habitación? Uy. Pintar las paredes. Ve al ático. Ah, ático. Ahí se puede entrar en las habitaciones. Cerrada. Cerrada. Un palo. Un garfio para bajar las escaleras del ático. ¿Qué? 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 No me gusta que en un juego de terror haya un objeto que directamente se llame garfio. Uy. No. O sea, nada contra el gato, pero... Ah, no. ¿Qué será que hacer? No. Vale. Necesito un hoyo, eh. Ay, no. Está embarazada, wey. No me gusta. ¿Pilas? Para abrir puertas, cajones. Mira, una pila. Cerrar esto. Uy, cigarrillos. Bueno. Aquí no fumamos. No es porque no quiera, es porque no puedo, aparentemente. Ese... la caja está donde debería estar, cariño. No te quedes ahí parado. Debería estar, ahora hay que pintar... Vale. Tiene que haber una llave por aquí en algún lado, todo. ¡Ojo! ¿Una biblia? Toma... bueno... Lo que queda de una biblia. Ahí está, para adentro. ¿Y esto qué es? Lo que queda de... 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 What the fuck? ¿Qué se dice? Pon el equilibrio. Eh... Aquí nada. Más libros. Escucho una TV. Una jarra de vidrio. Trasquitos. Trasquitos. Tinta. Nada. A ver... No noto, tú. Eh... Como les pagué por adelantado, ni siquiera se han preocupado por subir estas cajas al ático. Hoy día, no se puede confiar en nadie. ¿Escuchaste, Dani? De verdad. Sí. Fecha de mudanza... 22... Total... 670... 670 dólares por una mudanza, tú. Hola. No, no, no. No lo quiero romper. Tú, 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 tú. Ahí. No pensé que iba... Pensé que iba a encender la televisión, no que directamente iba a agarrar la televisión entera. No puedo abrir ese ático sin la llave. Que ya lo sé, Adam. Pero... Si me dijese dónde está la llave, hijo, en vez de... Decir que no puedes hacer algo. Uy, un cuchillo. No lo puedo llevar. Uy, pastillas. ¿La cigarrilla o no? Aunque creo que es un rollo de película, no son pastillas. ¡Toma! Bueno. ¿Qué fue eso? Si la cámara anda como el objeto de esta. Así que le pasa, a ver si era algún driver. A ver... Ah, hay otro cubo. Caja. Oh. Un angelito con una carretilla que parece una jarra. No te preocupes, amiguito. Tienes alas, así que siempre puedes irte volando a un lugar mejor, al contrario que yo. Uff. Qué... Qué fuerte decir eso cuando tienes a tu esposa embarazada en el cuarto de abajo. Es un brazo. Eh... Muy bonito el juego y todo, pero... La llave, wey. ¿Qué? Uf. No. Cuanto tiempo... Súper interesante el jueguito, macho. Bueno. Si, porque no puedo... What? Ah, ahí. A ver si puedo usar esto para abrirlo. Jodeme. No. Pues... A buscar abajo. ¿Esto se puede abrir? Pero puedo tomar una lata de pintura del otro lado de la puerta. Interesante. Como si hubiera una lata de pintura. Emma dijo que la clave estaba en la habitación. Dining room es comedor, ¿no? Pero claro. Dining room es... Comedor, ¿no? Dining room. O sala de merendar. ¿No? No. No. No hay nada aquí. Vale. Me hace... Buscar por todas las habitaciones. ¡Eh! Una máquina de coser antigua como las que tenía... Bueno. Tengo una máquina de coser antigua prácticamente al lado ahora mismo. Bueno. Todo es antiguo en mi... En mi... Una monja. Es... Esto prácticamente todo antiguo en mi casa, así que... Mucho polvo. No puedo encontrarlo en la habitación. En el tronco. Oh. Desculpe. Supongo que no lo conseguí desde el tronco. Ah. Es muy bueno. ¿Qué? ¿Es una hoja? Me imagino que habrá sido una hoja. Eh. Registro el coche. A ver. Baletero. ¿Dónde hay un... 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 Eh... Pizza. Eh... Eso. Vale. Vale. Supongo que tengo que entrar. Estoy abriendo un auto de par en par para buscar una... Ah. Vale. Puebe santo. La llave mira dónde está. Coger. Qué feo. Amo de casa. Me dieron un logro que por coger una llave... Dice amo de casa. Qué fácil las cosas hoy en día, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Me asusté simplemente porque se terminó de cerrar una porca. Eh... Eh... Encuentro los botes de pintura que hay en el ático. ¿Por qué está todo...? Bueno. No hay daño por caída. Bueno, saberlo. Eh... ¿Música de fondo, tú? Vale. ¿Un caballito? No, qué caballito. Una señora bailando. Una figura de una pareja bailando a rotar para descubrir el mensaje oculto. ¿Un mensaje oculto? ¿Dónde...? Ah, vale. Me pregunto de quién sería de la abuela o de quién. Ah, vale. Si rotas las cosas... Habla más. Qué linda... Por cierto, qué linda... Qué linda estatuita, eh. Eh... ¿Cómo dejo de...? Dejar de examinar. ¿Se rompe? Esa... Todo es irrompible en esta casa. ¿Y esto qué es? Un angelito. Eh... Un angel parece estar dormido, pero podría estar muerto. También, pobrecito. La vida ha sido muy dura con él. ¿Cuánto tiempo llevará? Llevará probablemente un siglo. Alguien debe haberle dado muy fuerte. Le faltan las piernas para... Espera. ¿Es sangre o pintura? Sangre. Ah, mira. What? Otra vez le están dando la aspiradora, tú. ¿Qué es esto? Ah, mira. Tienen parrilla. Pero aquí no hay pintura, tú. Ah, sí. La está de pintura. Aquí. Eh... ¿Y si la pones en su lugar, graña? Una tabla suelta. Es que hay algo escondido debajo. ¿Hola? Ah, mira. Hay más escaleras aquí. Mira. Una... Una ganzúa. Vamos a coger. Y un baú. ¿Puedo...? No se puede agachar este bicho. Ah, sí, mira. Y una hacha. Mira. Yo estoy armado. La tiro. Vale. Me imagino que la ganzúa... Ah, mira. Progresando. Eh... Eh... Qué duro que está el tablón. Toma. ¿Qué será un tesoro? Espero que no sea la revista porno del... ...del... ...del tatarabuelo. A ver. Uy, mira. Un acertijo. Un acertijo. Equivalentes a las demás. Yo nunca lodies. Tiene la secundaria. A ver. Uh. Ah... Rotarpa descubrió un mensaje oculto. No se decide, pero porque están en estas como equivalentes Equivalentes, espera La J es igual a la C y la M es igual a la F J es igual a la C y la M es igual a la F A ver Y esto que... Cuando el modo examinar está activado Puedes interactuar de manera diferente con los objetos Ah, es un puzzle Es un puzzle para descifrar La M es igual a la G Ah ¿Cómo? Este dispositivo ayudará a decoder las letras en el texto Tengo que romper la cifra para abrir la caja Ah, vale F ¿Cómo? Una pala... César César Ah, tendré que escribir César aquí Ah, vale Vale, me imagino que el cuadrado extraño Será para la C es igual a la M César se escribe con Z, no, con S César es C La César es César a S La C sea así La C es igual a la S Vale, entonces ponete que sea así Galia, ¿será? No A ver Tengo que levantar Alguna placa por aquí Dij notas Si la J es igual a la C La primera letra del código Tendría que ser una M A ver Ah, vale ¿Cómo? Son las iniciales de Julio César La J es igual a la C Pero porque están escritas como equivalentes La J es igual a la C La M es igual a la F Por lo tanto En vez de poner F Tengo que poner M ¿No? Ah, sí Ah, M M H P O M H P O M H P O Es la M Ah, F F H P O Ah F H P A O Ah, F H P A O Tengo que buscarlo acá F La de la Ah, ya entendí F H P A O No, pero no quiero ver esto Quiero ver Esto F Gratento ¿Qué? F F F F H, R 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 C Eeee.... A ver Aquí viene la parte donde tengo que cortar el idioma La jota J Este FJ Uy Vale J J La primera Dentro del código Es la M Que según esto La M es igual a la F Del marco externo La M es igual a la F Del marco externo Pero La M Es igual a la F Y la H igual a la que es La M es igual a la F La M es igual a la F La M es igual a la F Y según esto La J es igual a la F La J es igual a la C M F Y ahora tengo que ver una J Igual a la C Por lo tanto está en orden Ahora Tengo que buscar La H La M La H Y la P Primero Vale La M es F La F ya está puesto La H es A La H es la A H A Vale La H es la La P La H es la I La P es la I Vale La 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 Es la T Vale Vale Oh Abierto ¿Eh? Espera Resolvi un puzzle Dani Muy bien Muy bien Resolvi el puzzle Pero no se abre la puta caja What? Yo le doy con el gancho Que tampoco Eh Rotar Ah no, no Espera Que esto se robó Ahí está Vale Tengo una llave Y otra Biblia Una llave antigua Que se podría abrir Con ella Vale Un signo de pregunta Y un objeto En el inventario Y un libro ¿Dónde empieza todo? Es de septiembre 27 En el año de nuestro Señor 1864 En serio 27 de septiembre El año 1864 De nuestro Señor Por la tarde Casi de noche Uy mira Un tipo Nunca antes había escrito Un diario Pero dicen que puede Que haya alguna posibilidad De recuperar Los recuerdos Que perdí Además La escritura ayuda A que los pensamientos Se ordenen Y hace más sencillo Distinguir Lo que es real De lo que no Vale Voy a parar La grabación Aquí Para hacer un primer episodio Y después editar bien Y ahora volvemos Y ahora volvemos Y ahora volvemos